El volcán Villarrica mantiene en alerta a las autoridades de Chile. Ha aumentado su actividad en los últimos días, aunque sigue bajo alerta amarilla. Si bien en un momento hubo una confusión respecto a un cambio en el nivel de alerta, es lo que vamos a consultarle a Rodrigo Álvarez, exdirector del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Muy buenos días, Agustina Ciori, los saludos desde la Argentina. Muy buenos días, Agustina. Gusto en saludarles desde Chile. Gracias por su tiempo. Bueno, a ver, varias idas y venidas y aclaraciones también por parte de las autoridades respecto al nivel de alerta que confirmamos. Sigue bajo alerta amarilla, ¿verdad? Sí. Primero, tiene que indicar que cuando hablamos del volcán Villarrica, este es el volcán más activo que tenemos en Latinoamérica. Y por tanto, estamos acostumbrados a mucha actividad. Lo que pasa es que en Chile estamos ya entrando en la época veraniega y existen, por parte de San Nájimín, alerta amarilla, que significa que el volcán está fuera de sus parámetros, una alerta naranja, donde efectivamente pudiera haber un riesgo de que exista alguna erupción, y la alerta roja. Y, por otro lado, tenemos lo que es el área de protección civil, que cambió la alerta en su momento a alerta naranja. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que busca es ampliar el rango de extrusión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como es llamativo el volcán en cuanto tiene incandescencia en la noche, el cráter genera actividad, lamentablemente genera un tipo de turismo que es muy peligroso y es de alto riesgo. Y creo que se buscan acá, por parte de las autoridades, evitar que el volcán en algún momento pueda hacer una erupción rápida, pueda tener algún evento y tener gente... Ah, entonces, esto no es un espectáculo para verlo de cerca. Y siempre tenemos muchos problemas en Chile porque la gente pretende, en vez de arrancar a veces, hay personas que tratan, de hecho, la mejor fotografía, dentro de las cinco mejores fotografías del mundo, en el año 2015, estuvo la represión del volcán Villarrica. Entonces, hay una guerra por personas por irse a sacar una foto ahí, lo que no es bueno. Pero yo quiero decirle que en Chile aprendimos, a través de los golpes, a tener un sistema de monitoreo. Yo siempre señalo que los volcanes son bastante más nobles que los terremotos. ¿Por qué? Los volcanes nos dan señales, nos dan señales previas. No tenemos una erupción que haga... No hay ningún volcán que vaya a hacer erupción de un día para otro. Y acá, principalmente en Chile, aquí lo que hacemos es interpretar esas señales. Esas señales son estaciones de monitoreo que lo que ven son sismos. Esa es una simplicidad que la gente no la puede entender porque es una simplicidad instrumental. Estamos hablando de sismos que van hasta tres grados. Gases que emite el volcán, que hay análisis de ellos. Cámaras que permiten ver la actividad. GPS de deformación. Y eso proviene a nosotros en Chile de información para saber si es que la actividad normal del volcán está cambiando. Y qué es lo que pasa en el Villarrica, que esos parámetros están un poco alterados. Está con lo que se llama un tremor y está con sismicidad. Y lo que se da es la alerta para hacer un llamado de atención. Pero hoy día no tenemos una situación inminente. Y en el caso de Argentina, qué es lo que sucede y qué es la afectación. Que primero las cenizas no tienen nacionalidad. Y como los vientos en Chile van de mar a cordillera, cuando nosotros tenemos una erupción en Chile que hemos tenido del volcán Villarrica, en el 2015 también la tuvimos del volcán Calbuco, las cenizas se nos van hacia Argentina. Y es donde las cenizas generan problemas para la aeronavegación. Generan problemas que incluso cuando fue Calbuco llegaron hasta Buenos Aires. Y es por un tema de viento. Y en eso es donde, qué es lo que debe haber y qué es lo que existe hoy día, es una colaboración con las autoridades chilenas, San Agamín en este caso, y Segemar en Argentina para compartir información. Pero hoy día decirles que en definitiva estamos en una situación que no es de preocupación. Es una situación controlada. Si no tuviéramos este monitoreo, no tendríamos alertas. Ese es el sentido del monitoreo. Saber que la situación cambió y permitir generar una mayor mirada. Y por tanto hacer un llamado a la tranquilidad. ¿El monitoreo es diario? El monitoreo es no solamente diario, es 24 horas, pero es online. Claro. Quiere decir que todas estas estaciones de monitoreo están con un sistema de energía solar y otros con batería. Y están transmitiendo en línea a un observatorio que tenemos en Temuco. Y eso permite en definitiva saber si es que de manera online si es que la actividad cambió. Por tanto nosotros las últimas erupciones que hemos tenido, que fue el Villarrica en el 2015 y que el buco nos ha permitido adelantarnos. Y en definitiva, ¿qué es lo más importante en el caso de una erupción? No tener en riesgo personas. Y por eso cuando cambia un poco el alerta o cambian los parámetros, ¿qué es lo que hacemos? Es establecer radios de protección que permitan alejarse o que permitan a las autoridades definir áreas donde no se puede ir. Y como estamos en verano, precisamente lo que nos preocupa es poder hacer eso y poder dar certeza de que no se vayan a acercar personas en cuanto a tener riesgos y sobre todo veraneantes o incluso nosotros hemos ido avanzando. Tenemos lo que es señal ética en español y en inglés. Nos importa mucho en Chile que puedan y también les hacemos un llamado a ustedes en Argentina porque nosotros, como les decíamos, estas cenizas no tienen nacionalidad. Poder ir verificando la página de Sarnajeomín, que es www.sarnajeomín.cl y donde uno puede ver los 43 volcanes que tenemos en línea, podemos ver cuáles son los que están con una alerta técnica y en este caso nosotros hoy día estamos con el volcán Villarrique, el complejo Laguna del Maule. Y incluso podemos ver en línea una imagen de lo que está sucediendo en el volcán. Bien. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. No, yo les agradezco a ustedes y espero que esto pueda servir para tener una mirada distinta a los volcanes. Los volcanes, los primeros desastres no son naturales. Los volcanes siempre han estado ahí en algún lugar. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Generamos conducta de riesgo. ¿Por qué? Porque los causas son naturales. Cuando hay un volcán que ha tenido una erupción, va a volver a tenerla en algún momento y va a seguir los mismos causas de esa lava la que tuvo antes. Entonces debemos aprender a construir en zonas que no se puede, a construir de mejor manera y hasta poder establecer un control y mitigación de daños. Muchas gracias. Les agradezco el contacto. Muchas gracias. Hasta luego.